Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El mal tiempo generado por el huracán Polo Origenó que el barco de bandera china Luyan Iglu Encallara cerca de la playa Eréndira en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán Según los primeros reportes La embarcación de 225 metros de eslora Cargado con 70 mil toneladas de mineral de hierro Estaba fondeado cerca de la zona de playa Y presentó problemas al elevar su ancla Lo que generó que las altas marejadas lo golpearan y quedara encallado Desde la noche del miércoles que Polo subió su categoría a huracán Michoacán elevó su nivel de alerta de amarillo a naranja Y el capitán de puerto José Luis Corro Chávez Ordenó el cierre de las instalaciones portuarias a los barcos de todo tipo Ahorita tenemos un nivel de alertamiento naranja Es un peligro moderado Pero esto es por la fase de acercamiento Es ahorita el punto más cercano a la costa Por navegación menor tiene restricciones Que tienen que buscar refugio en puertos cercanos La navegación mayor tiene también cierta observación Para también navegar de forma segura Con el cierre a la navegación a embarcaciones menores Unas 120 lanchas y unos 500 pescadores No han podido hacerse a la mar a labores de captura Debido a que el huracán avanza de forma paralela A las costas michoacanas a 300 kilómetros de distancia Para Quasar TV, Sandra Saenz